La explicación que di relativa a la diferencia entre, bueno, por un lado estructura y superestructura y por otro lado, la diferencia entre esa noción de dialéctica y la que estamos trabajando. El marxismo más vulgar, por decir, ha concebido este determinismo de un modo unidireccional, en el sentido de que solo la base determina a la estructura o la superestructura y no al revés. El marxismo más moviente, por decir, siempre ha entendido de que hay una codeterminación, ¿no? Y es lo propio de la racionalidad dialéctica, en el sentido de que toda determinación no solamente determina, sino que también es determinada. Eso es fundamental, ¿no? Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, más adelante vamos a ver esto, inmediatamente no se va a ver tanto la especificidad del problema. Cuando la dialéctica se reduce a la codeterminación o a la interdeterminación de base y superestructura, se pierde la especificidad que se da al interior de la superestructura. Quienes conocen o han seguido mis cursos sobre la dialéctica en Marx, saben de que, digamos, aquello que podría corresponder a la estructura sería el ámbito de la dialéctica del ser. Y aquello que corresponde al ámbito de la superestructura podría ser el ámbito de la dialéctica de la esencia y la dialéctica del concepto. El problema cuando se reduce la dialéctica a la contradicción dialéctica, obviamente, entre base y superestructura. Cuando la dialéctica se reduce la dialéctica, cuando la dialéctica se reduce a eso, el problema es que se pierde la especificidad o la diferencia entre el ámbito de la doctrina de la esencia y el ámbito de la doctrina del concepto. Se los confunde como si fuese lo mismo, por decir. Y ahí es que aparece, digamos, propio de la problemática relativa a la superestructura, lo mismo que los modelos ideales a las ideologías o a las creencias o a las teorías o al arte, etc. O sea, digamos, ahí se da un rebotillo que no permite entender, digamos, la especificidad, digamos, por un lado de la ideología, por otro lado de los grandes metas de relatos. En este caso, digamos, se podría, no de identificar, sino se podría entender a las dimensiones específicas de la subjetividad, digamos, como las más coyunturales culturalmente hablando, al ámbito de la doctrina de la esencia. Pero las producciones subjetivas de la humanidad más complejas, más trascendentales al ámbito de la doctrina del concepto, que serían las que se mueven muchísimo más lento, inclusive, que las producciones habituales del ámbito de la doctrina de la esencia. Las ideologías, por ejemplo, se mueven rápido, ¿no? Y, digamos, muchas creaciones culturales coyunturales también, ¿no? No tienen la misma movilidad biodinámica que la de los grandes metas de relatos, digamos, los grandes mitos, las grandes utopías. Entonces, la especificidad de lo que le pertenece a la doctrina del concepto es lo que más difícilmente se mueve, ¿no? Entonces, cuando se mezcla, por decir, a las ideologías con los grandes metas de relatos, ahí se da una... ¿Cómo puedo decir? ¿Cómo puedo decir? Se da una... Una mezcla. Del mismo modo, la especificidad, por un lado, de las ideologías y, por otro lado, de los grandes metas de relatos. Esa es una confusión tremenda, por decir, ¿no? Tal es así de que, este... Ahora, por ejemplo, con la sociología contemporánea, se puede entender a los grandes metas de relatos como, no solamente creencias, sino como esta categoría de castoriadis. No solo como discursos, también, ¿no? Imaginarios. Imaginarios, esa es la palabra, ¿no? Entonces, los imaginarios, que sí existen, pero ahí siempre me ha parecido un concepto, una categoría fake, por decir, muy, muy, muy facilona. ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando se identifica o confunde a los imaginarios con los mitos, ya... Ahí se da una... Un cortocircuito, por decir, como para poder entender los problemas, ¿no? Porque los grandes mitos y las grandes utopías suelen ser, a veces, mucho más consistentes y sólidos que los hechos físicos o duros de la base. Entonces, cuando la dialéctica no tiene esa claridad, puede darse ese nivel de confusión. Y por eso es que, en parte, el marxismo que ha caído en esta dialéctica simplona de la base y la superestructura, no puede entender estas otras especificidades. Entonces, las concibe o las confunde, digamos, como si una mera imaginación fuera lo mismo que una mera creencia o un gran metas del acto, ¿no? Como en este caso, el de la modernidad, ¿no? Entonces, esa es la distinción y o diferencia que quisiera que tengan bien en cuenta, ¿no? Al final de este texto, vamos a ver cómo en Benjamin está presente eso. Él no lo especifica porque está moviéndose al interior de esta correlación, por decir, pero es un poco más, ¿cómo puedo decir? Más abierto, ¿no? Cambio, los marxistas positivistas no solamente han cosificado, por decir, el ámbito de la base y el de la superestructura, sino que la determinación lo han unilateralizado como si solo fuese capaz de moviéndose la base y no así la superestructura o el movimiento de la superestructura fuese un movimiento pasivo, digamos, que no determina tan bien. Pero Marx, especialmente en la capital, en la dialéctica de la codeterminación, él muestra del modo más claro posible cómo es que todo lo que determina no solamente ha sido determinado o todo tipo de determinación no solamente ha sido determinada, sino que también determina, ¿no? Entonces, lo propio de la racionalidad dialéctica es esta especificidad. Esto quisiera que esté claro para entender la posibilidad de una nueva lectura de no solamente Benjamín, sino, digamos, de la especificidad del arte como obra en el mundo contemporáneo. A ver, quisiera alguna reacción al respecto, como para poder ver si es que se ha entendido esta pequeña explicación. A ver, compañeros, ¿quién se atreve? Bueno, entonces, habría que... No es lo mismo con conocimiento que con concepto, ¿no? Primero. Segundo, voy a poner un ejemplo. Si la base, si el movimiento de la base o la transformación de la base o el cambio de la base automáticamente cambia a la superestructura, esto quería decir es lo siguiente, de que una sociedad no capitalista o precapitalista, cuando es capitalista, automáticamente deja de ser, bueno, digamos en el tiempo, que se yo, 40, 50, 100 años, deja de tener la superestructura que tenía antes. Voy a poner el ejemplo de las sociedades andinas o del mundo andino. Entonces, en el momento en el cual se implantan las relaciones capitalistas de la producción, vamos a suponer, mediados, fines del siglo XIX, vamos a suponer que no existe capitalismo en sentido de estructura durante toda la colonia. Pero desde que se fundan nuestras repúblicas, en América Latina en general, lo que se hace es implementar relaciones capitalistas, ¿no? Pero, digamos, explícitamente desde mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, hasta mediados del siglo XX, digamos, por lo menos unos 100 años, todos nuestros pueblos, como se ha cambiado la base, entonces la superestructura también debería ser capitalista, en el sentido de que la cultura nuestra debería ser moderna, o sea, como pueblos deberíamos haber desaparecido, ¿no? Entonces, según el marxismo de Emanuel, por decir, la cosa era así. Pero Marx mismo ya sabía de que no solamente la base determina la superestructura, sino que también la superestructura determina la base. Esto quiere decir de que siendo capitalista la base y no la superestructura, la superestructura influye también en el momento de la base. Ahora bien, ¿cuál especificidad de la superestructura? Cuando ingresa al capitalismo, ingresa con su ideología, con su cosmovisión, ¿no? Por decir, la democracia es una ideología pertinente al capitalismo, liberal o neoliberal, ¿no? Entonces, inmediatamente, todos nuestros pueblos y hasta nuestras burguesías no son demócratas o democráticas, ¿no? O digamos, asumen una política democrática no diré justica, sino acuerda a sus propios intereses. Hasta en los Estados Unidos es así. Con las elecciones que uno está viendo ahora, sería ridículo decir de que esas elecciones son democráticas. Tendrán el título, pero no lo son. Es una lucha entre los intereses de tales o cuales son oligarquías. Todo el mundo está diciendo aunque gane el pueblo mayoritariamente, eso no determina de que un candidato gane. Eso no es democracia. Pero le llaman democracia. Pero después de tantos años debiera haber habido esa transformación y no la ha habido. ¿Por qué no la ha habido? ¿No? Entonces, por decir, el tipo de movimiento subjetivo que se da al interior de la superestructura, digamos, llamada ideología, no es el mismo tipo de movimiento que se da en el plano de los grandes mitos y utopías. Sigo, sigo con el ejemplo. Si es que fuese cierto lo que dice el marxismo de Manuel, el movimiento de la estructura determina la forma de ser de la superestructura. Los pueblos andino-amazónicos ya no serían andino-amazónicos. Serían capitalistas en ese sentido estricto. O serían liberales. O democráticos, por decirlo. El problema es ¿por qué? Es que habiendo padecido durante todo este tiempo relaciones capitalistas del modo más duro, más crudo. O sea, no, ¿cómo puedo decir? No hemos sido atravesados por los momentos benévolos, digamos, del capitalismo, como por decir la producción de las riquezas. No, sino por la extracción cruda, casi criminal de la riqueza nuestra y de nuestra fuerza de trabajo. ¿no? hemos sido atravesados por ese tipo y de nuestra fuerza de trabajo. ¿no? Hemos sido atravesados por ese tipo de estas relaciones destructoras de la subjetividad nuestra. El problema es ¿por qué a pesar de todo eso nuestros pueblos no han olvidado o perdido del todo el tipo de cultura que tenían y tienen aún? No han perdido el horizonte de sentido. Históricamente la cosmovisión que culturalmente han producido hasta el día de hoy yo no voy a decir sigue intacto yo voy a decir sigue vivito sigue coleando ¿no? entonces es o tiene el mismo tipo de movimiento el gran mito por ejemplo el de la Pachamama es un mito tiene el mismo movimiento que el de las ideologías el capitalismo llegó acá o llegó a nuestras tierras con ideología liberal ¿no? y después fue cambiando bueno ahora es bueno fue digamos neoliberal y ahora supuestamente está volviéndose post neoliberal y algunos dicen progresistas etcétera entonces lo que quiero que se capte es que con la dialéctica de la base y la superestructura no se capta ni se entiende de mejor modo la dialéctica que posteriormente Marx va a desarrollar en el capital cuando decimos de que lo que tiene que ver con la especificidad de la dialéctica que es lo que en última instancia determina o no el sentido de lo que se va a asumir como proceso lo determina el contenido presupuesto o contenido en la doctrina del concepto que en este caso son los grandes mitos y o modelos ideales esto todo esto para entender algo vuelvo a insistir este texto yo lo he leído hace tiempo y ahora vamos a ver con esta reflexión cómo es que Benjamín toca o no el problema pero yo creo que va en ese sentido en la pequeña lectura que hice hace poquito antes de la modernidad el arte en general estaba ubicado en el ámbito de la doctrina del concepto durante el capitalismo y esto tiene que ver con la reproductibilidad técnica el arte degenera o desciende primero al ámbito de la doctrina de la esencia y ahora al ámbito de la base el hecho de que el arte ahora se reproduzca como mercancía está como se llama ubicado directamente en el plano de la base no sé si se lo han cuenta compañeros cuando hablamos de que la mercancía desde la no solamente Coca-Cola sino la ¿cómo se llama? la hamburguesa la mercancía para poder ser consumida o vendida digamos de un modo exitoso tiene que ser producida de modo estético ¿no? y la producción o reproducción estética de la mercancía es algo consustancial con el modo de ser de la base o la estructura ahora se entiende tal es así que pensar de que el arte hoy en el mundo contemporáneo tiene que ver con la superestructura ya sería más o menos una ingenuidad ¿no? o si no habría que ver en qué medida el arte en el sentido óptimo de la palabra o el artista digamos identificado con su obra de arte en el óptimo sentido de la palabra no solamente ha sido subsumido por la base sino que sigue siéndolo y sería esa una lucha permanente en la cual lo que se juzgaría de por medio sería el hecho de que la estructura o la base perdón el movimiento de la base determina el movimiento de la superestructura no quiere decir de que este la eliminación de la una implica la eliminación de la otra no quiere decir eso lo que quiere decir es de que el tipo de movimiento de la una como en este caso la base determina el tipo de movimiento de la superestructura pero también al revés ¿no? pero no en el mismo sentido no con la misma intensidad no con el mismo tipo de movimiento primero segundo estamos viendo de que la dialéctica de la de la base y la superestructura no permite entender fenómenos que se entienden de mejor modo con la dialéctica de Marx que nosotros ahora decimos viene en la teoría del fetichismo en la cual la determinación más fuerte está digamos influenciada por aquello que le da sentido al movimiento de los real en general no aquello que le da sentido son los grandes modelos ideales no y ellos pueden ser digamos lo más no diré estáticos posibles sino perennes o sino estables o sino lo menos movientes o con una capacidad de movilidad más lenta por decir no pongo otro ejemplo desde el siglo cuarto de esta era en adelante Europa se concibe a sí mismo como cristiana evidentemente es un movimiento cultural que se da de modo lento hasta el día de hoy no asume como horizonte de sentido ese gran metas de lato el cristiano desde el origen de la creación es da sentido da horizonte de sentido el tipo de cristianismo se va modificando eso es cierto no es el mismo cambia digamos la doctrina no y tampoco cambian la noche a la mañana no son cambios que se dan en 50 100 años 200 años pero el gran metas de lato como tal funciona y funciona de tal modo que inclusive se puede poner a servicio del capital no pero en la medida en que sucede eso digamos se va desontologizando se va desontologizando quiere decir lo siguiente va perdiendo poco a poco su gran capacidad no solamente de ser dador de sentido o de ser creador de horizonte de producción sino que también va dejando poco a poco de ser creíble en la medida en que lo era al principio el hecho no es que desaparece sino que se seculariza se seculariza quiere decir acá se transforma de digamos de ser un gran metas de lato se convierte en parte estructural de la base ¿no? que es como llegaríamos al problema este de el fetichismo en Marx en apariencia en la modernidad ya no hay digamos el gran metas de lato o el gran el gran metas de lato ya no tiene el grado de efectividad que antes tenía porque ahora todo es base por decir ¿no? o todo es estructura ¿no? entonces ya no hay más gran metas de lato ¿no? si existen digamos de modo formal mitos utopías así como hay mercancías en el mercado pero digamos sin ningún tipo de efectividad por decir pero el problema es que el gran metas de lato ha descendido de tal modo a la base o la estructura que ahora el gran metas de lato es la estructura a ver no sé si se entiende de de otro modo ¿no? es un poco lo que pasa con digamos a los conocimientos de que la modernidad lo que produce la modernidad como conocimiento dice que son verdaderos en cuanto conocimiento comprobado científicamente hablando que se emite directamente a juicios de hecho cambio los conocimientos que no son remitidos o comprobados empíricamente como lo son los conocimientos dejan de ser o dejan de tener ese tipo de credibilidad o dejan de tener ese grado de estatus de de conocimiento ¿no? entonces la obra de Marx en este caso desarrollada por Hinkielhammer querría decir de que también este tipo de conocimientos que produce la ciencia moderna o inclusive los hechos empíricos ¿no? están impregnados también no solamente de este conocimiento moderno sino de metas relatos modernos que tienen el mismo estatus que los grandes mitos y o utopías a ver compañeros ¿se entiende? a ver hay una cosa que insiste mucho Hinkielhammer y en las dos entrevistas últimas que le hice él vuelve a insistir en ello si algo no permite entender la dialéctica de la base y la superestructura es que en la realidad nada aparece separado son los conceptos de base y de superestructura son conceptos analíticos ¿no? que crea la razón solamente para entender algo digamos como especificidad ¿no? entonces el hecho de que hablemos de base y de superestructura no quiere decir que en la realidad la realidad esté dividida en base y superestructura entonces por eso al final él termina diciendo yo creo que Marx abandona estos conceptos ¿no? porque no permite entender bien lo que él quiere decir en este caso Marx y por eso su método se puede hallar en la teoría del fetichismo ¿no? entonces dice en la realidad todo aparece junto el trabajador cuando va a la fábrica no va solamente como base por decir o sea ahora yo soy o sea ningún trabajador cuando sale de su casa dice ahora yo soy fuerza de trabajo no más y voy a ir al trabajo voy a ingresar solamente como fuerza de trabajo no más y después de que termina su jornada laboral de ocho horas dice ahora voy a dejar de ser fuerza de trabajo entonces ahora voy a asumirme como ser humano o como papá o como creyente o como deportista o como lo que sea en la realidad nunca se da así el trabajador cuando va a trabajar él va con toda la totalidad de su ser con aspiraciones ambiciones deseos ilusiones va con su modelo ideal con sus frustraciones con sus alegrías va con todo o sea es una unidad no está separado no la modernidad quiere separar eso no para que nos quedemos solamente con la determinación en este caso digamos el el ligado a la base de que por decir la realidad es solamente aquello que tocamos o vemos o palpamos o sentimos más allá de eso no hay hay existe y quiere que un ser humano se conciba solamente como digamos mero cuerpo yo y mi cuerpo como mera corporalidad y no no es así o sea es eso y mucho más que eso no entonces dice Marx en la mercancía como mercancía dice está contenido el sistema mundo o sea no solamente el capitalismo o sea hay y nosotros lo que vemos es una mercancía digamos un coche no es el coche nomás no o digamos una pelota de fútbol no que nosotros vemos solamente la mercancía o sea vemos el ente en el ente está contenido el ser no no está separado ya está contenido ahí entonces como nos las arreglamos para que en el mero aparecer del ente veamos no sólo al ente sino a la realidad contenido y presupuesta presupuesta en el sentido de que sin ese horizonte de sentido sería imposible ese ente ¿no? entonces desde que nosotros nacemos por decir se nos entrena en un tipo de relación óntica con la realidad de tal modo que parece que por decir digamos vamos a suponer de que en mi casa no hay un solo cuadro artístico no hay ninguna estatua no hay música no hay nada que se presente arte ¿no? entonces nos hace nos entrena en la relación con la realidad en el sentido de que yo creo yo pienso ¿no? siento de que yo estoy completamente al margen de lo que sea artístico o si quiero algo que sea artístico o si quiero algo relativo al arte pues tengo que ir digamos al teatro o al cine o a las salas de exposición para que esté en medio del arte o sea el arte está separado ¿no? y en esa medida habrían dimensiones de la realidad que tienen poco o nada que ver con el arte ¿no? y que este el arte en última instancia está afuera no está dentro ¿no? entonces habría que salir en busca en busca de eso ya que no hay dentro nada nada de eso entonces la 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 en Marx serviría para que recuperemos el tipo de relación que hay que existe en la realidad en la cual en cada parte está contenido al todo no de modo inmediato obviamente ¿no? pero está contenido al todo y depende de nosotros el modo como es que recuperamos ese tipo de relación ¿no? de tal modo de que no solamente podamos ver que hay arte en la sala de arte ¿no? o en una obra de arte sino en muchas otras dimensiones de la realidad gracias a las cuales es posible o no esa obra de arte gracias a las cuales esa obra de arte tiene ¿o no? ahora y aquí el problema es en última instancia ¿por qué es que se está perdiendo eso? ahora con este otro ejemplo o sea si saben cuánto es un problema metodológico compañeros acaba de pasar el 1 y el 2 de noviembre días de los muertos aquí en Bolivia es Todos Santos y en muchos países este acá en América Latina se los celebran México Guatemala toda la área andina etcétera ¿no? entonces por el fenómeno de la pandemia este muchos como se llama cementerios han sido cerrados aquí lo que los han cerrado han permitido el ingreso solamente del doliente por decir y este hasta que hasta que por doliente por decir una o dos personas por decir que sí bueno pero la gente necesita celebrar no es no es una mera creencia es algo así como un juicio de hecho sino como me muero en el sentido de que si no celebro a mis muertos si no les doy la bienvenida si no les doy de comer ¿no? este pues algo malo va a pasar es una certidumbre y por eso se han preparado bueno entonces empezaron a poner todas sus mesas para sus difuntos en la calle ¿no? y bueno van los periodistas a registrar este todo a ver pónganse ustedes a a a revisar por decir ¿qué artistas estaban en en la calle ahí junto a los cementerios celebrando sus muertos? yo no vi ningún artista ¿no? ni cantantes ni pintores ni nada era era gente de pueblo pueblo bueno que habían preparado sus masas aquí les dicen antahuahuas son panes en los cuales están configurados muchas imágenes que tienen que ver con los muertos porque no es un solo muerto que uno tiene ¿no? papá la mamá las abuelas tíos hijos etc ¿no? y este con figuras humanas de animales escaleras para que el muerto baje suba etc uno ve esos panes son literales obras de arte así que lindos y encima y encima y encima de ello bueno preparándoles la comida que les gusta los tragos con música ¿y quiénes eran los músicos que interpretaban la música? gente gente del pueblo ¿no? que va y canta y toca por este por ¿cómo se llama? porque a la gente que va y reza les dan panes galletas empanadas fruta que les dan de comer etc etc ¿no? y así bueno esas mesas eran este el papel picado por ejemplo que hacen en México son literarias obras de arte ¿no? evidentemente el loriente no lo hace ¿no? pero igual es alusivo al momento o sea son literarias obras de arte entonces todas esas mesas que han puesto en las calles ¿los han puesto para el espectáculo? ¡no! los han puesto para que llegue el muerto o sea el objetivo no era hacer arte es el hacer arte ahí es un resultado es una consecuencia o sea todas esas personas y son de la vida cotidiana ¿no? son gente común que digamos la moderna le dicen no eres artista pero a la mera hora los que hacen son literarias obras de arte o sea tienen el arte dentro de sí pero desde la teoría del arte digamos ¿cómo se llama? no son artistas pues pero este hacen obras de arte esas masitas así que no solamente son deliciosas ¿no? sino que ¿cómo se llama? son bellísimas pues estaban hermosísimas ¿no? y lo mejor de todo no estoy diciendo lo peor de todo lo mejor de todo ¿cómo puedo decirlo? a ver esto tiene que ver con el áureo ¿no? hace mucho tiempo yo le preguntaba a un sabio de nuestros pueblos ¿no? y él le decía ¿para qué se hace en todos santos? bueno se le prepara al muerto la la comida las masas bueno en el caso este se le pone le ponemos a mi padre por ejemplo le ponemos la bebida alcohólica que le gustaba ¿no? aquí en Bolivia digamos zingani vino alguna gente le pone chicha ¿no? aquello que le gustaba se le pone frutas la comida entonces yo le decía al final está igualito en algunos casos dicen no alguna gente le pone chicha ¿no? aquello que le gustaba se le pone frutas la comida entonces yo le decía al final está igualito en algunos casos dicen no este la bebida alcohólica por ejemplo se reduce le vuelves a poner se reduce y si es cierto en algunos casos ¿no? pero la comida digamos la fruta todo eso este está igual ¿no? ¿para qué? eso es meramente simbólico le decía yo no me decía lo que pasa es que los espíritus en este caso no solamente los muertos sino los espíritus se alimentan de los aromas de los olores y una vez esto yo se lo comenté a un señor en México que este ya era un médico jubilado ¿no? digamos moderno pues con conciencia moderno ¿no? le dije esta es la explicación que me dieron que se alimentan de los aromas y él me decía si es cierto pues me decía cuando nosotros éramos chavos dice yo y mis hermanos íbamos a las casas a rezar ¿sí? ¿no? y bueno nos daban una cosa de comer pero nosotros siempre niños hambrientos 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 dice esperábamos el momento en el cual recogieran las mesas bueno dice terminaban de este ya ya recogían las mesas y ya entonces podíamos comer todo lo que había en la mesa dice y comíamos las cañas dice me acuerdo bien de las cañas y la fruta dice no sabían a nada no tenían olor no tenían aroma comíamos la comida no sabía no sabía cuando bueno en este momento de la clase tratan de poner de ponerse ubicarse digamos con la razón en el momento constitutivo más que en el momento productivo reproductivo por decir ¿no? digamos para que haya obra de arte que es aquello que tiene que ver lo primero que tiene que ver es vida ¿no? y en este caso digamos humanidad ¿sí? ahí en ese momento en ese momento ¿no? este que es desde donde va a surgir no solamente lo que se llame o no obra de arte sino en este caso obra de arte con o sin ahora ¿no? a ver otro comentario más para para saber si es que no pensé que esta parte iba a ser la más complicada pero quisiera que esté medianamente claro para seguir avanzando a ver voy a volver al ejemplo de este las obras de arte en el populares por decir entre el primero y el 2 de noviembre ¿no? esas mesas pero que que yo estaba con la boca abierta ¿no? este porque eran por decir digamos no solamente los panes aquí les entran de aguaguas que figuras de llamas de ovejas ¿no? o si no digamos de mujeres de hombres dependiendo del muerto ¿no? este eran obras de arte sino que también la mesa misma así como había sido puesto era también una obra obra de arte o sea ¿qué señora o señor o familia digamos están ido a un a una escuela de arte para hacer esas obras de arte yo no creo que ninguno no creo que haya una escuela un taller ¿no? como dicen ahora clínica para hacer mesas para los muertos en 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 todos santos no creo que haya eso ¿no? o sea me estoy haciendo la burla pues pero eran ¿cómo se llama? obras de arte ¿no? ahora ¿para qué? nadie ha dicho no creo que nadie ha dicho que nuestras mesas sean obras de arte no creo que nadie haya dicho eso pero eran obras de arte bueno ¿para qué? para que el muerto se viva o por lo menos para que digamos una vez al año visite o visita ¿no? y esté con con uno toda la gente ahí le canta todo eso hace todo eso bueno para quien no entiende nada de eso pues actúa de tonto por decir se pone a cantarse chistes todo lo que le gustaba pues al al difunto ¿no? o sea en última instancia ¿para qué? eh para que por lo menos ese día pues el 24 horas o 48 dependiendo esté esté con nosotros o sea y nosotros estamos vivos ojo o sea para que esté conviviendo ¿no? dicho de otro modo ¿en qué medida la obra de arte sirve o no para la producción y reproducción de la vida? ¿y la reproducción o la reproductibilidad del arte sirve o es una mediación para la reproducción de la vida? esa sería la pregunta compañeros entonces el sentido gracias al cual la obra de arte tendría como obra de arte ahora estamos viendo que no solamente es fundamental la base sino también en este caso digamos la superestructura pero ya está mal dicho es tan importante como la producción de la vida el oriento del sentido gracias al cual tiene sentido la reproducción de la vida que serían digamos los grandes modelos ideales los grandes mitos ¿no? que en la tematización relativa a la estructura y la base digo a la superestructura y la base no aparece ¿si se entiende? pero aún así dentro de esa limitación se va a mover Benjamin ¿no? como estamos un pasito más más allá gracias a la tematización de la teoría del fetichismo podemos captar estas otras especificidades ¿está bien compañeros? ¿sí? sí, sí, sí claro que sí pues bueno entonces ahora vamos a descender en el nivel de la reflexión entonces iríamos al parágrafo 1 a la lectura del parágrafo 1 y aquí hace entonces iríamos al parágrafo 1 a la lectura del parágrafo 1 y aquí hace una pequeña un pequeño resumen a una pequeña cronología de este cómo aparece en el mundo moderno el problema de la reproductividad de este la obra de arte en una situación normal este que diríamos bueno no nos lo saltaremos eso porque básicamente todo el mundo se lo sabe pero yo me voy a dar la molestia de este de leerlo para en alguno que otro puntito detenerme ¿está bien? ¿les parece compañeros? porque está sencillito el 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 parágrafo 1 sí maestro está bien por favor en la página 196 dice la obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción general todo lo humano ¿no? es susceptible de ser reproductivo reproducido ahora en la dialéctica que maneja Marx en el capital el problema de la producción siempre es reproducción ¿no? pero eh ustedes tratan de leer así en digamos entre no entre paréntesis o puntos suspensivos lo que cada que habla Benjamin de reproducción ¿no? ustedes por detrás piensen en que Marx cuando habla de producción habla de producción de la vida y cuando habla de reproducción está hablando de la reproducción de una forma de vida siempre ¿no? entonces en última instancia todo lo que hacemos es para reproducir una forma de vida ¿no? y en última instancia cuando lo que producimos es en sentido estricto en el eminente sentido de la palabra humano ¿no? eh lo que producimos es para la vida y porque es para la vida es reproductor no estoy diciendo reproducible estoy diciendo reproductor cuando lo que uno hace se produce a la vida ese es esa es la praxis humana por excelencia ¿no? entonces ustedes detrás es una técnica que yo he desarrollado entonces este desde ahí yo voy preguntando a la obra en este caso al texto en qué medida apunta o no en ese sentido el el autor o el pensador en este caso este Benjamin ¿no? lo ya saben ustedes por estos problemas de el como se llama machismo cada que aparece la palabra hombre yo yo lo eh sustituyo por ser humano ¿no? eh cuando en esta época hombre quería decir ser humano pero ahora hombre quiere decir varón ¿no? entonces aquí era general por decir entonces no se no se sorprendan digamos cuando hago este tipo de pasajes no es por distorsionar lo que los seres humanos habían hecho podía ser imitado por los seres humanos ahora imitación no es sinónimo desde producción ¿no? el imitador por más eh fiel que quiera hacer su imitación en última instancia estás reproduciendo algo siempre hay el toque del intérprete por decir en ese sentido no hay copia o calco o imitación eh cien por ciento digamos plena los alumnos han realizado copias como ejercicio artístico los maestros las hacen para difundir las obras y finalmente copian también terceros ansiosos de ganancias esto es cuando algunos seres humanos desarrollan de mejor modo lo que cualquier ser humano tiene como posibilidad capacidad potencia si un ser humano ha hecho x cosas y el resto de la humanidad no es porque esa posibilidad estaba contenida en la humanidad pero el genio de ese ser humano es haberse el atrevido a desarrollar esa esa posibilidad por decir frente a todo ello la reproducción técnica de la obra de arte ahora una cosa es la reproducción de la obra de arte y otra cosa es la reproducción técnica entonces este yo estoy como les puedo decir tratando de tomarme muy en serio el aparecer de los conceptos que poco a poco va introduciendo Benjamin en su obra no no creo que lo esté partiendo el presupuesto de que los ha introducido con mucha conciencia y no digamos de modo azaroso entonces aquí está introduciendo una cosa de la reproducción otra cosa de la reproducción técnica de la obra de arte es algo nuevo que se impone en la historia intermitentemente a empellones muy distantes unos de otros y aquí bueno desde acá ustedes van a ver que de aquí en adelante la visión que de la historia del arte tiene es bien eurocéntrica los griegos latinos modernos etc pero por ejemplo no hay supongo que en ese entonces no había literatura al respecto el modo como este problema había sido desarrollado entre los hindúes los como se llama chinos los andino-amazónicos y los como se llama africanos sé que este en África por ejemplo eh yo no sé si se han enterado de que hay un lío entre este muchos muchas muchas naciones africanas con Europa que se han llevado máscaras rituales eh a los museos europeos y que muchas de esas máscaras rituales tienen poderes pues digamos como que han desarrollado una cultura en la cual por decir la identidad o la subjetividad identitaria algunos pueblos la han concentrado en cierto tipo de máscaras no están en Europa entonces es una forma así que la identidad la han robado junto con las máscaras entonces están reclamando las máscaras que tienen ese tipo de poder o de intensidad digamos subjetiva y puesta para este también ellos recuperar su identidad o subjetividad esto es que pues es un poco también lo que pasa con el famoso penacho de Moctezuma pero no es solamente eso es un montón de cosas aquí digamos son con los tejidos en los tejidos está los tejidos eran los libros pero no eran libros en el sentido en el cual se los imprime hoy eran libros sagrados así cada cada textil así sería sería cada texto cada textil este no solamente era una obra artística sino era un libro que contenía grandes metas de la y que muchos de ellos están ahí no solamente en museos sino en colecciones privadas pues o sea cuando nos han robado nuestras obras de arte entre comillas nos han robado en parte nuestra subjetividad también y está ahí entonces también parte de la recuperación de nuestra subjetividad tiene que ver con la recuperación de eso pero ustedes van a ver bueno y este es ya un Benjamín más allá de Benjamín lo que les voy a decir eso nosotros hoy ahora podemos reproducirlo o sea pero para hacer eso nosotros no necesitamos ir a ninguna academia de arte contemporáneo especialmente si son de tradición europea occidental ¿no? hay que hay que recuperar digamos nuestro propio horizonte de no solamente saber y comprensión sino de producciones de producción digamos de este nuestra nuestras obras de arte y aquí evidentemente no hay nada de eso ¿no? sigo los griegos sólo conocían dos procedimientos de reproducción técnica fundir y acuñar por el molde bueno se puede eso no por los moldes bronces terracotas y monedas eran las únicas obras en la página ahora 127 artísticas que pudieron reproducir en masa por el tipo de producción y reproducción técnica todas las restantes eran irrepetibles y no se prestaban a ninguna reproducción técnica cierto la silografía hizo que por primera vez se reprodujese técnicamente el dibujo mucho tiempo antes de que por medio de la imprenta se hiciese lo mismo con la escritura y otra vez no es siempre en la el incremento de la población mundial o sea la demanda hace que se requiera cada vez más y más y más son conocidas las modificaciones enormes que en la literatura provocó la imprenta esto es la reproductibilidad técnica de la escritura los que conocen los famosos incunables no esos libros son literales obras artísticas son obras de arte este no solo que significa eso sino que también los como se llama las acorelas los dibujos que acompañaban esos escritos pero no era solo eso o sea por decir digamos no no eran solo dibujitos bonitos por decir que le gustaban lo que estaba escrito sino que en muchos de esos dibujos estaban escondidos símbolos estaban escondidos a misterios secretos etcétera etcétera no hasta ahora hay cualquier cantidad de películas al respecto no que este en un dibujo puesto de tal forma este pintado con cierto tipo de tinta escondían digamos secretos o frases místico misteriosas que conducían a otro tipo de conocimiento etcétera etcétera o sea no eran un libro o nosotros ahora que somos un libro es un libro no no puede ser bonito la tapa por decir pero ahí digamos cumplían inclusive otro tipo de función por eso siguen siendo misteriosos este el tipo de conocimiento de saber que está contenido ahí no y era gente que este el otro día vi una película protagonizada por como se llama Forrest Gump se acuerda de la película Forrest Gump el artista es la perdón Tom Hanks él 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 y este él es un especialista en cierto tipo de como se llama en la película esta no es un especialista cierto tipo de símbolos que manejaban en el medio evo que escribían libros que se yo y ahí el problema era este el fin del mundo que tiene que ser los sacrificios etcétera etcétera bueno pero lo que me llamaba la atención ahí es algo que cada vez empieza a ser más evidente es una novela de Dan Brown este escritor que hasta hace poco estuvo muy muy de moda por este tipo de escritos los cuales se ve pues que los grandes pintores a su vez son grandes hombres de ciencia pero a su vez son místicos pero a su vez son teólogos pero y así sucesivamente o sea otra vez no no estaba separada las dimensiones digamos de las de leer no están separadas porque en general vienen así y entonces hay que tomarlas como como tal entonces este la reproducción técnica se enfrentaba a este problema si es un libro digamos como el de ahora estoy poniendo un ejemplo burdo digamos es fácil pues hasta por fotocopia se lo puede reproducir técnicamente pero si contiene todos estos entretejes por decir ya 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 está difícil ¿no? como el grabado en agua por ejemplo que solamente se ve a trasluz o si no este tipo de escritura con cierto tipo de tinta que solamente se puede ver si es que por debajo se pone calor fuego ¿no? o la llama de una vela eso bueno ya no se puede reproducir por decirlo entonces por eso poco a poco todo tiene que ir simplificándose sigo son conocidas las modificaciones enormes que la literatura provocó la imprenta esto es la reproductibilidad técnica de la escritura en parte ahí empezó digamos el problema de la reproductibilidad como la conocemos ahora ahí empezó la técnica para reproducir todo yo no conozco alguien que haya tematizado esto en el sentido de que sea capaz de mostrar como la imprenta como una forma de reproductibilidad ha influido todo otro tipo de reproductibilidad tal vez sea un tema a ser trabajado en el futuro pero a pesar de su importancia no se presenta más que un caso especial del fenómeno que aquí consideramos el cara de la historia universal ahora bien todo otro tipo de reproductibilidad tal vez sea un tema a ser trabajado en el futuro pero a pesar de su importancia no se presenta más que un caso especial del fenómeno que aquí consideramos el cara de la historia universal ahora bien corrección mi estimado Walter es historia del arte griego latino europeo occidental y él está diciendo inmediatamente historia universal ¿no ve? ¿si se dan cuenta compañeros? ¿aló? sí creo que uno de los errores de Walter Benjamin es su occidentalismo y como usted ha dicho la tradición que tenía en su casa de estar acogido por toda esa cultura del arte occidental y yo lo que estoy viendo es que la palabra reproducción se toma a la ligera y se da por sentado no solamente en escritos como este sino en toda la filosofía general y pues habría que revisar bien porque es diferente una producción que una reproducción y ahora lo que yo quiero que capten es lo siguiente hay que ubicarse bien en la época en la cual está escribiendo Benjamin y ser eurocéntrico es sentido común y en parte Benjamin está al interior de ese sentido común y todo el mundo lo entiende pero como nosotros supuestamente estamos haciendo una lectura de colonial nosotros no podemos caer en este universalismo eurocéntrico si se entiende entonces llamo la atención no para decir ven cuán eurocéntrico es Benjamin no sino que cuando no nos damos cuenta del problema nosotros somos los eurocéntricos si se entiende lo que quiero decir compañeros si maestro no o sea el problema ahorita no es decir que eurocéntrico había sido Benjamin no si nosotros leemos ahora otra vez siempre póngalo en el ámbito del fundamento no este en el en última instancia para qué no el detalle que me olvidaba decirles en los tejidos en los textiles andino-amazónicos es el siguiente quienes escribían los grandes metas de la tos eran las mujeres no eran los hombres no y en parte esa memoria queda hasta el día de hoy no estoy diciendo que los hombres no hacían textiles estaba diciendo que los sagrados los meros los meros los escribían las mujeres y ahora bueno esos textiles son así literales obras de arte pero el objetivo no era que sean obras de arte lo que quiero decir es que cuando se hace algo para la vida en el eminente sentido de la palabra se hace un arte eso es lo que quiero decir es un poco lo que pasa con una vez aquí en el 95 vino aquí a la casa a dulce la comida que lo invitamos y mi mamá cocinó todos esos platos típicos aquí de Bolivia miró el plato y dijo wow esto es una obra es una obra de arte o sea cuando uno come la comida que es alimento para la vida es también obra de arte ¿no? y tiene un colorito es impresionante ¿no? y acaso dicen las mamás ahora tengo que agregarle el tomate porque el tomate es rojo porque el rojo combina con este el verde que no están pensando en como se llama en que sirva para la vida ¿no? pero junto con ello o sea la vida es bella pues o sea es el amanecer es el atardecer o sea quiero que se remonte en ese momento constitutivo ¿no? que es gracias al cual vamos a tener acceso a la comprensión de lo que sea el aura ¿si se entiende compañeros? bueno creo que ahora si más o menos me están captando ¿aló? sí, sí, sí maestro se entiende sigo en el curso de la edad media se añaden a la silografía el grabado en cobre y el agua fuerte así como la litografía a comienzos del siglo 19 eh la litografía bueno gracias a la reciente bibliografía que hay acerca del grado de influencia en el desarrollo de la edad media en Europa de los chinos los los buzulmanes y los hindúes habría que ver en qué medida este desarrollo por decir de la silografía el grabado en cobre y el agua fuerte etcétera está influenciado no por ello ¿no? y digamos el sentido con el cual eso ha sido no solamente asumido y producido eso bueno será para el futuro ¿no? continúo con la litografía con la litografía la técnica de reproducción alcanza un grado radicalmente nuevo el procedimiento mucho más preciso que distingue la transposición del dibujo sobre una piedra de su incisión en taco de madera o de su grabado lago fuerte en una plancha de cobre dio por primera vez al arte gráfico no sólo la posibilidad de poner masivamente sus productos en el mercado sino además la de ponerlos en figuraciones cada día nuevas ya está hablando comienzos del siglo XIX o fines del siglo XIX la litografía capacitó al dibujo para acompañar ilustrándola la vida diaria digamos tiene que ver con parte con el descenso antes el arte en el caso del medioevo o la edad media miraba para arriba la reproductibilidad también tiene que ver cómo es que el arte empieza a descender la cómo se llama la mirada del arte de los cielos por decir hacia la tierra en la medida de su mundanización ¿no? o organización también digamos implica influencias relativas al modo de la reproducción comenzó entonces a ir al paso con la imprenta pero nuestro comienzo fue avantajado por la fotografía pocos decenios después de que se inventara la impresión litográfica aquí hace un poquito más adelante una distinción entre lo que capta el ojo y lo que capta la mano está muy interesante en el proceso de la reproducción plástica la mano se descarga por primera vez aquí está ¿ve? de las incumbencias artísticas más importantes que en adelante van a concernir únicamente al ojo que mira por el objetivo digamos donde asienta en última instancia digamos la posibilidad de la captación o de la reproducción de la obra de arte el ojo es más rápido captando que la mano dibujando por eso se ha acelerado tantísimo el proceso de la reproducción plástica hasta el punto de que ya puede ir al mismo paso que la palabra hablada ya está haciendo el pasaje de la fotografía al cine al rodar en el estudio el operador de cine fija las imágenes con la misma velocidad con que el actor habla a nosotros eso ya no nos parece nada relevante ¿no? pero quienes han vivido ese pasaje es es revolucionario quisiera que sean capaces de ubicarse ahí en en ese momento es que había gente se ve todavía en una que otra película ¿no? que trata de ilustrar el nacimiento de la del cine a veces como como puedo decir como parte del del paisaje por decir gente que por decir digamos grandes políticos o empresarios o lo que sea ¿no? cada que pueden se dan una escapada al cine ¿no? y porque quieren entender quieren captar el sentido de eso de esa novedad a la cual ellos están asistiendo ¿no? y es pues impresionante yo empecé a ver el cine desde que era mudo y después blanco y negro y ni siquiera en un cine sino así en la calle ponían unas sábanas y proyectaban ¿no? entonces por eso más o menos digamos puedo ponerme en esa situación y después de eso pues decían la pantalla de cine si en la litografía se encontraba virtualmente latente el periódico ilustrado en la fotografía lo estaba el cine sonoro y cuando está hablando del cine sonoro bueno poco nada tiene que ver con el tipo de cine que ahora hay impresionante la capacidad ahora hay películas en 4K sonido 5.1 hasta 7.1 es con la técnica que se puede reproducir cosas que presentan reales sigo la reproducción técnica del sonido fue una empresa cometida a finales del siglo pasado quienes han tenido la experiencia de digamos 74 máximo 75 no en mi caso fue el 73 fines del 73 o principios del 74 se acababa de salir al mercado de Dark Side of the Moon de Pink Floyd fue el primer disco que escuché de Pink Floyd para mí o sea cuando yo lo escuché a mí me parecía que estaba en otro planeta sideral o sea era tal como se llama mi impresión así como pero como es posible esto ese tipo de sonido ese tipo de música ese tipo de cadencia ese tipo de sonoridad ese tipo de letra o sea y me la pasé hace años y ojo era un disquito no este escuchado en en un tocadiscos Telefunken de los que hacía Alemania después de la segunda guerra mundial y su su amplificación era a través de una radio igual Telefunken de este industria alemana no era una radio no y o sea el sonido no era pues como ahora puede ser era ese sonido que se podía escuchar en ese tipo de hasta el celular ahora tiene un sonido excelente en ese entonces compañeros entonces cuando yo leo estas cosas trato de ubicarme ahí en lo que siempre como se llama reclama Heidegger nosotros nosotros hemos perdido la capacidad de asombro es de las peores trampas perder la capacidad de asombro porque cuando perdemos la capacidad de asombro los detalles fundamentales gracias a los cuales podemos acceder a lo que sea sentido de la vida se nos pasan completamente desapercibidos no entonces este para que lo habitual lo cotidiano la habitualidad de la cotidianeidad no sigue porque les apuesto compañeros salgan de sus ciudades no estoy diciendo días estoy diciendo unas horas y se van a encontrar todavía con este esas dimensiones de la realidad en las cuales se pone en suspenso la habitualidad y podemos recuperar la capacidad de sorpresa gracias a las cuales es posible el conocimiento no todos estos esfuerzos convergentes hicieron previsible una situación que Paul Valery caracteriza con la frase siguiente igual que el agua el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas para servirnos ojo nosotros antes íbamos por el agua corriente eléctrica no había gas pero lo sé que bueno en en las garrafas de gas no había que ir bueno pero ahora ya viene a nosotros pues está todo aquí en la casa desde lejos y por medio de una manipulación casi imperceptible que es cuando este encendemos el enchufe de la luz es una manipulación casi imperceptible que nos hace perder la 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 conciencia de lo que ello implica y o significa así estamos también provistos de imágenes y de series de sonidos que acuden a un pequeño toque casi a un signo y que del mismo modo nos abandona poéticamente estaría diciendo lo siguiente por la reproductibilidad técnica digamos capitalista en sentido estricto se nos evade estamos en contacto con ella porque compramos pues los como se llama los cuadros esos yo llegué a México en este el 88 y veía ahí no en lugares vendiendo inclusive ahí en el piso este grandes obras de arte así afiches reproducciones de grandes cuadros que en Bolívar en ese entonces no lo sabía no este o sea no está hablando digamos de liensos reproducciones de liensos sino afiches y que pues ni eso uno podía tener entonces compraba 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 compré tantos que nunca pude ponerle marco a ninguno o sea que sigue de ahí arrumbados pero bueno aquí la idea es la siguiente que por ese tipo de disponibilidad de la reproductibilidad o de la reproducción de la de la obra de arte y que ya no contiene lo que antes contenía lo que estaba contenido en la obra de arte en un principio nos abandona qué es lo que nos abandona lo que nos abandona es esto que dice Marx lo que está contenido en la